Después de la polémica que levantó la revelación de que el equipo femenil del Monterrey recibió sólo una tablet como premio tras coronarse en el torneo Apertura 2019. Cerveza Corona anunció en Twitter que reconocerá a las futbolistas del equipo regio con el sueldo de todo un torneo. A través de las publicaciones en redes sociales, la cervecera repasó los logros de la pandilla durante el torneo y condenó el hecho de que su destacado rendimiento deportivo sólo haya sido premiado con una tablet. Cabe destacar que las rayadas ganaron 16 de los 18 partidos que disputaron en el torneo. Fijaron récord de puntos con un total de 48 e incluso contaron entre sus filas con la campeona de goleo del certamen de Ciremos y Vais que firmó 17 dianas. A Mauri Vergara, presidente del Chivas, no le preocupa si es que la América llega a alcanzar el título 14 de su historia porque lo alcanzarían rápido. El directivo mencionó que son épocas navideñas y por eso hay que ponerle emoción al anuncio de nuevas sorpresas. A Mauri Vergara admitió que esperaba el tiempo indicado para conformar un equipo que le diera confianza y seguridad para hacer un proyecto grande. Ahora se conformó y por eso estamos haciendo esta apuesta grande y esta inversión para hacer un equipo competitivo. El comisionado Roger Golden dijo que ni él ni la FL emitirán juicios previos a que se dé una resolución de la investigación que corre luego de que los patriotas de Nueva Inglaterra grabaran de forma ilícita el partido anterior de los galíes de Cincinnati, su rival de este domingo. Una de las cosas que ha aprendido es que uno no debe lanzar conclusiones antes de que toda una investigación haya terminado. Una vez que tengamos todos los elementos entonces llegaremos a ciertas conclusiones, pero no especulemos mientras esto se resuelve, aseveró Golden. Los Pats reconocieron que tres miembros de una productora perteneciente al equipo grabaron imágenes para una miniserie llamada Do Your Job sin solicitar permiso de los bengalíes para colocarse en las laterales durante el partido entre Cleveland y Cincinnati.